La imagen de Motril llegará gracias a la Vuelta Ciclista de Andalucía a más de 200 millones de hogares de 100 países diferentes, al ser retransmitida por más de un centenar de televisiones en 30 idiomas diferentes, según ha dado hoy a conocer la alcaldesa de Motril con motivo de la firma del acuerdo de colaboración con los organizadores de la Ruta del Sol. ...de televisión, bueno, pues también son muy importantes y repito que la promoción que se hace de nuestra ciudad va a ser muy, muy importante. Hay que decir que la Vuelta tendrá entre 18 y 20 equipos y contará con una cobertura diaria de dos horas de emisión en directo a través de Eurosport, una señal por satélite y plataforma digital que llegará nada más y nada menos que a 59 países y en 20 idiomas. La etapa se celebrará el día 20 de febrero y realizará un recorrido por las calles de Motril. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcal, una noticia que les ampliaremos después de nuestros titulares. La Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical celebra su sexta Asamblea General Anual. Abierto el plazo de inscripción para el curso de técnico en primero auxilio, salvamiento y socorrismo acuático destinado al sexto pesquero. Un incendio en una vivienda de Motril se salda con un joven herido por quemaduras. Presentado el cartel oficial de la Semana Santa de Motril 2015. Pues comenzamos, lo vamos a hacer con esa noticia que abríamos en el informativo. Motril se promocionará en más de un centenar de televisiones de todo el mundo gracias a la Vuelta Ciclista a Andalucía en la que su etapa reina tendrá su salida desde la Plaza de la Coronación de Motril. La etapa que va a tener salida desde la Plaza de la Coronación de Motril va a ser retransmitida en directo a través de Eurosport, señal por satélite y plataformas digitales que llegará a más de 100 países de todo el mundo y se realizará en 30 idiomas distintos, lo que supondrá acceder a más de 200 millones de hogares, por lo que es la mejor plataforma de difusión para promocionar y mostrar la costa granadina y en especial Motril. Así lo ha dado a conocer la alcaldesa de nuestra ciudad, Luisa García Chamorro. Ella se va a convertir en el centro del deporte no solo de Andalucía, sino de parte de muchos países de Europa, puesto que los datos que tienen de televisión también son muy importantes y repito que la promoción que se hace de nuestra ciudad va a ser muy importante. Hay que decir que la vuelta tendrá entre 18 y 20 equipos y contará con una cobertura diaria de dos horas de emisión en directo a través de Eurosport, una señal por satélite y plataforma digital que llegará nada más y nada menos que a 59 países y en 20 idiomas. García Chamorro, con motivo de la firma del convenio, para que nuestra ciudad sea el punto de partida de la etapa reina de la Ruta Ciclista del Sol, el próximo 20 de febrero, ha afirmado que el Ayuntamiento de Motril apuesta por el deporte de base, pero también por las pruebas de carácter competitivo, como en esta ocasión la Vuelta a Andalucía, siendo una alegría que los responsables de esta competición hayan dado la oportunidad a nuestra ciudad, después de 20 años, de ser salida de una carrera de prestigio de la Vuelta a Andalucía. En su día es todo un orgullo para la ciudad de Motril el hecho de que el próximo día 20 de febrero una salida de etapa, concretamente de la etapa reina de esta Vuelta a Andalucía, pues salga, tenga su salida precisamente desde Motril. Y es un orgullo puesto que hace 20 años que no ocurre esta situación. Y es importante también, desde el punto de vista de la promoción de nuestra ciudad, pues que esta carrera salga, tenga una etapa, y repito, como es su etapa reina, salga desde Motril. El presidente de la Mancomunidad de Municipios, José García Fuentes, ha resaltado que esta competición servirá para dar a conocer nuestra comarca como destino turístico, puesto que partirá de Motril, recorrerá un circuito urbano y continuará por la Nacional 340 hasta Salobreña, y después al Muñécar, para coronar el puerto de la Cabra. De esta forma se mostrará lo que siempre decimos de nuestra provincia, que se puede estar en la playa y el mismo día en la alta montaña. A Motril y una buena noticia para toda la comarca de la costa tropical de Granada. Ya hacía falta, ya hacía mucho tiempo que no se pasaba por aquí un evento deportivo de esta magnitud, y hay que darle la importancia que realmente tiene, y no es otra que muchísima, para toda la comarca de la costa. Hay que agradecer la labor que desde el Ayuntamiento de Motril se ha hecho para conseguir esa salida de esa tercera etapa, además siendo como es la etapa reina. Hay que agradecer, lógicamente, a la Dirección General de la Vuelta Ciclista, Joaquín, también, que haya apostado por nuestra comarca y por nuestra localidad. Y, bueno, decir que esta etapa, una etapa reina, yo creo que la he descrito perfectamente, tiene muchas particularidades. En el caso de Motril va a tener una salida neutralizada que va a circundar prácticamente las principales calles de nuestra ciudad, donde los motrileños van a tener la oportunidad de ver a los mejores ciclistas del mundo. Por su parte, el Director General de la Carrera, Joaquín Cuevas, ha asegurado que la Vuelta a Andalucía contará con 22 conjuntos, 154 corredores, 400 personas de apoyo para los conjuntos, más de 60 guardias civiles, 300 personas de la organización, 14 jueces. Es como una Vuelta a España en pequeño y tiene los mismos mecanismos de organización que una prueba como el Tour de Francia. Pensad que prácticamente todas las formaciones que vienen es la misma formación que van a hacer el Tour de Francia. Está Van den Brug, que me lo he olvidado, está Iván Basso, es que está todo, Richi Porte, es que están todos. Todo lo que va a estar en el Tour de Francia prácticamente vamos a tenerlo aquí, vamos a tenerlo en Motril. Las estructuras, lo que nos han mandado los equipos, ellos tienen sus planes de entrenamiento y sus planes de evolución hasta el Tour de Francia como cuota máxima y el equipo, la estructura de ellos es la misma, la que empieza en Andalucía, es la que tienen prevista poder hacer el Tour de Francia. La carrera comenzará de forma neutralizada en la plaza de la Coronación y tendrá el pistoletazo de salida en la avenida de Salobreña. Los ciclistas tendrán que completar 160 kilómetros hasta coronar el Alto de Azallanas, en Guajar Sierra, donde está situada la meta tras superar el Puerto de la Cabra, de primera categoría, y el Alto del Lucero, de segunda categoría. La Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical ha celebrado este lunes en el Hotel Salobreña su sexta asamblea general anual, donde se han abordado diversos asuntos de funcionamiento interno de estos establecimientos turísticos. Su presidente, Francisco Trujillo, refería que en la asamblea se han expuesto los productos de las casas comerciales que son proveedores de estos establecimientos durante todo el año, junto a las ofertas de los nuevos productos para la temporada. Trujillo también se ha referido a la normativa de la costa que regula a los chiringuitos de la costa. Hemos valorado a nivel local, a nivel provincial, a nivel regional y nacional, muy positivamente, porque yo creo que acaba con toda la incertidumbre jurídica que teníamos, y de aquí quiero agradecer y especialmente también a todos los ayuntamientos, pero sobre todo al ayuntamiento de Motril, porque fueron de los primeros en ver sumamente claros el nuevo reglamento y lo que significaba para nosotros el nuevo reglamento. Trujillo también se ha referido a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, donde es importante mostrar la calidad de estos negocios. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha felicitado al presidente de los chiringuiteros por la obtención del sello de calidad. Yo creo que todos los ayuntamientos, o por lo menos el ayuntamiento de Motril, es que queremos que nuestros chiringuitos tengan calidad. Ya la tienen, pues queremos que tenga más calidad. Y por eso, una de las decisiones yo creo que más importantes que se han adoptado en los últimos años en relación con este sector, se ha adoptado en el ayuntamiento de Motril, escuchando a los chiringuiteros, porque eso es lo que hacemos, escuchar a los sectores, en el sentido de que sean ellos los que se dirijan a la Junta de Andalucía para pedir las concesiones de los chiringuitos. Yo siempre lo he dicho, zapateros, a tus zapatos en estos son ellos los que entienden de chiringuitos, no los hay. Y son ellos los que tienen que trabajar y tienen que gestionar y llegar a acuerdos, en este caso con la Junta de Andalucía, directamente sin que tenga que haber otra administración, en este caso el ayuntamiento de Motril de intermediaria. La alcaldesa señala que los técnicos municipales trabajarán en la imagen y calidad de los chiringuitos del litoral motrileño, tratando de homogenizarlos, ya que son uno de los principales atractivos de la costa y la institución municipal tiene que ir de la mano del sector. La Concejalía de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Motril ha informado que se ha abierto el plazo de inscripción para el curso de técnico en primer auxilio salvamento y socorrismo acuático, una acción formativa gratuita de la que podrán beneficiarse 15 personas desempleadas. El curso pretende mejorar las oportunidades de encontrar un trabajo a las personas relacionadas con el sector pesquero, según la Concejalía de Formación y Empleo Manuela Santiago. La iniciativa tiene una carga lectiva de 208 horas, durante las cuales los contenidos abordarán técnicas de natación, prevención de accidentes, primeros auxilios o mantenimiento de instalaciones acuáticas, entre otros conceptos. Aunque esta acción formativa se encuentra preferentemente destinada a personas pertenecientes al sector pesquero, podrán solicitarlo también personas desempleadas que no tengan relación con esta actividad. Como requisito imprescindible, los aspirantes deberán ser capaces de superar dos pruebas de natación, nadar 200 metros libres seguidos en menos de cinco minutos y bucear a lo largo de 25 metros. Por otro lado, también se valorará las posibilidades de inserción en esta profesión y de aprovechamiento del mismo de cada persona. El modelo de solicitud, así como díctico informativo, puede descargarse desde la página web del Ayuntamiento, alojada en la dirección www.motril.es, o bien recogerse en las oficinas del área de formación y empleo. Este curso, que se encuentra cofinanciado por el Fondo Europeo de la Pesca y la Consejería de Pesca y Agricultura de la Junta de Andalucía, a través del Grupo de Desarrollo Pesquero Granada-Motril. Un incendio registrado en una vivienda, cita en la barría del Varadero, se ha dejado a un joven de 25 años con heridas leves por quemaduras en la madrugada del sábado. El incendio ocurrió a las 2 y 53 horas en un piso de esta zona y tras recibir un aviso, se personaron en el lugar el cuerpo de bomberos de Motril, que sofocó el fuego, mientras que por el momento se desconocen los motivos que provocaron el incendio. Así las cosas, la vivienda ha quedado completamente calcinada y el joven, al que atendieron los servicios sanitarios, fue finalmente trasladado al Hospital de Motril. Este domingo tenía lugar la bendición de mascotas a las 12 del mediodía en la Plaza de la Coronación. El acto fue presentado por la Concejalas de Cooperación y Relaciones con los Ciudadanos Inmaculada Torres y de Salud y Consumo, Margarita Llanguas, y el presidente de la Asociación Protectora de Animales y Flora de Motril, Antonio Abad. Aunque todos los años esta actividad era organizada por la Asociación Protectora de Animales y Flora de Motril, APAF, en esta ocasión también ha contado con el respaldo del Ayuntamiento, ya que la institución municipal ha promocionado la adopción y la acogida de animales abandonados, apoyada en la campaña No les des la espalda al problema, y sobre la obligación de inscribir a las mascotas en el Censo de Animales de Compañía. En este sentido, la Edil de Cooperación y Relaciones con los Ciudadanos ha afirmado que la inscripción se puede realizar en las oficinas de salud y consumo de la calle San Rafael y también en las oficinas de distrito. Se trata de un trámite sencillo, rápido, gratuito y obligatorio para poder conocer con datos exactos cuántos animales de compañía hay en nuestra ciudad. Por su parte, Llanguas ha recordado que el encuentro servirá además para promocionar la adopción o la acogida temporal de animales abandonados, por lo que los responsables del albergue municipal de mascotas ofrecerán información sobre cómo se puede adoptar una mascota de las que tienen en sus instalaciones de la Rambla de Puntalón. Finalmente, el presidente de APAV, Antonio Abad, ha agradecido el impulso recibido por el Ayuntamiento y recordó que se habilitó un puesto donde se recogían donativos destinados a mantener la actividad diaria de la Asociación Protectora de Animales y Flora de Motrina. También se ofrecieron rosquillas, bendecidas, ramas de romero, velas y jabones. El pasado sábado tuvo lugar en el Centro Cultural de Caja Granada una conferencia sobre la reducción del estrés basado en el método de la atención plena. Este método se basa en un programa desarrollado en la Clínica de Reducción de Estrés de la Universidad de Massachusetts y es la capacidad de prestar atención intencionadamente al momento presente y sin juzgar, como explica el psicólogo especialista en esta técnica Manuel Anguita. En el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts se empezó a aplicar técnicas orientales para los enfermos crónicos, para mejorar su calidad de vida y empezaron a descubrir que no solo se reducía la sintomatología, sino que algunos mejoraban considerablemente. Entonces, este programa se fue perfilando. El creador fue John Kabat-Zinn, un biólogo que estaba haciendo el doctorado allí en el Centro Médico y que actualmente sigue allí. Fundó la Clínica de Reducción de Estrés y ideó un programa de ocho semanas de entrenamiento en el que progresivamente se van desarrollando las habilidades de respiración, de ejercicios de estiramiento suaves y prácticas meditativas orientales. Desde un enfoque laico y avalado con estudios científicos que corroboran que se produce un cambio en el sistema nervioso, los asistentes realizan una pequeña práctica cuyos primeros efectos son la relajación, para seguir después con un entrenamiento de dos meses hasta alcanzar la atención o conciencia plena. Y también tenemos que reseñar que el pasado viernes tuvo lugar una nueva conferencia del Aula del Pensamiento y que en esta ocasión se acercó a la realidad de la India rural. La conferencia fue pronunciada por Rafael Cardona Priego, delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla. Bueno, tenemos un enorme legado que es el legado de Vicente Ferrer, que luchó por combatir la pobreza. Estamos trabajando en la India con más de 3 millones de personas y más de 3.000 pueblos y queremos acercar a la sociedad motrileña, a la Fundación Vicente Ferrer, para explicar todos los proyectos que hacemos, tanto en educación, como en sanidad, como en mujeres, como en discapacidad, vivienda, cultura... ...porque realmente la Fundación Vicente Ferrer es conocida, pero queremos acercar la India hoy esta noche a Motril. Este es nuestro objetivo, la India rural de las manos de Vicente Ferrer. Pasados los sábados se representaba en el Teatro Calderón de la Barca la obra Aeroplanos de Carlos Gorostiza, a cargo de la Asociación Cultural del Día, que me quieras, con la colaboración de las áreas de Cultura, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Motril. La escenificación correspondió al elenco que forma parte del Taller Municipal de Teatro de Salobreña, el cual tiene una vigencia ininterrumpida durante 15 años y más de una treintena de estrenos teatrales, cortometrajes y largometrajes, cuyos integrantes conforman además grupos reducidos para proyectos especiales. ¿Cómo se te ha ocurrido esa palabra? ¿Cuánto? Majadero ya no se usa. Ah, se te ocurrió así nomás. Antes había un montón de palabras que significaban lo mismo y tú escogías. Sí. Majadero, babieca, Mentecato, Telmazo, Gaspoño, Atuntado, Gasnapiro, Picajoso, Amplenoso, Palmarote, Tipote, Caradillo, Capullo, O que ella de palabra, venida. Antes el lenguaje era riquísimo. Sí, ahora lo único que saben del nieto es capullo o... O gilipollas. Sí, sí, sí. Están mandando el idioma al carajo. Y si fuera solo el idioma, no es por meterme con tu nieto, ¿eh? Pero va a comparar esa música que hacen ahora con ese malsecito criollo. Nada, sí, sí, la verdad que... Pero estas tienen algunas canciones que feas no son. Es cierto, no son como la nuestra, son muy diferentes. La Asociación de Diabéticos Motrileños Adimo organizaba este pasado fin de semana una gala beneficio de Miguel Ángel y David Durán Avilés, dos hermanos de 11 y 7 años respectivamente, con una enfermedad rara llamada epilepsia criptogénica generalizada. El evento tuvo lugar en el Teatro Calderón de la Barca a las ocho y media de la noche con un donativo de la entrada de seis euros. La Casa de Torre Isabel acogía este pasado fin de semana la presentación del cartel oficial de la Semana Santa Motrileña a cargo de la Agrupación de Hermandad de Cofradía de Motril y en el que aparece la imagen del dulce nombre de Jesús, una fotografía de Rafael Godoy. La presentación del cárcel estuvo a cargo del sacerdote motrileño Javier Sabio, quien sobre la imagen que cada domingo de resurrección indica el final de la Semana Santa, teniendo como telón de fondo las características palmeras de la ciudad motrileña, señaló la importancia de que la Semana Santa de Motril crece porque no es cosa de unos pocos. En este tiempo en que nos ha tocado vivir lleno de tecnologías, de avances, de millones de fotografías, muchas de ellas impensables hace muchos años, de comunicación, de redes, no podemos permitir perder la esencia de esto tan nuestro. La belleza no puede reducirse a un instante que un objetivo capta en una milésima de segundo. No debemos encorsetarla a tan reducida dimensión. La belleza, con mayúsculas, es mucho más que un buen enfoque, una buena luz o un buen encuadre. Incluso es más que un hermoso contenido. La belleza es para percibirla con cada uno de nuestros sentidos, para interiorizarla, haciéndola parte de nuestra vida. La fotografía, que descubriremos a continuación y que servirá de anuncio a nuestra Semana Santa, tiene todo lo necesario para que esto sea posible. Rafael Godoy, autor de la misma, ha sabido captar en un instante la motrileña esencia de esta fiesta, que lo es porque no termina en muerte ni llanto, sino con la gloria y la victoria de la vida. El cartel, que en estos días comenzará a verse colgado en los escaparates de muchos comercios, tendrá también una vertiente turística importante para Motril, la que los próximos días será dado a conocer en Madrid, dentro de la Feria Internacional de Turismo Fitur. Su autor, Rafael Godoy, hizo diferentes agradecimientos al recibir el galardón como ganador del concurso. Quiero dar primero la gracia a esta agrupación, a este jurado que ha elegido esta foto. Evidentemente me llena de orgullo que una foto mía, un trabajo, pues esté en las calles de Motril, esté en la Semana Santa de Motril, algo que para mí es bastante grande. La enhorabuena también a todos los demás fotógrafos, que ya podéis ver que han hecho unos trabajos espléndidos, que cualquiera de esas fotos podría haber sido cartel de Semana Santa, por tanto este premio también es un poco para todos ellos. Y siempre doy la gracia a mi familia, a mi mujer, porque son los que aguantan ese tiempecillo que uno usa para los hobbies. Finalmente el presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Motril, Antonio Hernández Salmerón, clausuró el acto. Quisiera agradecer la gran participación que hemos tenido este año en el concurso, con 21 fotos, y lo que ha hecho que, en fin, que enriquezca más la elección del cartel. Agradecerle también al Ayuntamiento de Motril su colaboración en esta presentación y en toda la Semana Santa, y ya está, y estamos ya a las puertas de cuarema, época de ensayos, cultos y actos de hermandades, que queremos que con tanto trabajo como el vuestro, pues nos haga compartir grandes momentos de hermandad, unión y fe. Gracias por los trabajos diarios de vuestros esfuerzos de esta Semana Santa, y ya estáis sin más, pues daros las gracias, y lo que necesitáis de la agrupación, pues aquí estamos. Con nuestros titulares nos vamos. Mañana a la misma hora estaremos de nuevo aquí en Telemotril. Que pasen ustedes un feliz día. Hasta luego. La Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical celebra su sexta Asamblea General Anual. Ha abierto el plazo de inscripción para el curso de técnico en primer auxilio, salvamento y socorrismo acuático destinado al sexto pesquero. Un incendio en una vivienda de Motril se salda con un joven herido por quemaduras. Presentado el cartel oficial de la Semana Santa de Motril 2015. ¡Suscríbete al canal!